¡Hola chicos! Seanvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla Zomego After. Bueno chicos, hemos vuelto. Claro que sí, estuve unos días enfermo, por eso no había subido videos en el canal. Pero, pero, volvemos con un gran video. Y es que tenemos la guía completa de Yone. Porque Yone sale el día de hoy en Wild Rift. Así que por supuesto, como siempre en el canal, les traigo un video bastante completo del campeón. Vamos a ver sus habilidades. Entonces, cositas que no se han contado ni siquiera en la presentación del campeón de forma oficial. Por supuesto, también tenemos las buis, las runas. Y un análisis general del campeón, ¿no? Los counters, los campeones contra los que es fuerte. Como lo veo en general, recuerden que lo puede probar y jugar en el PB. De hecho, tiene una gameplay también en el canal, bastante, bastante buena. Así que bueno, vamos a hablar en general de Yone, que es un campeón que yo creo que va a marcar, sin duda alguna, una atención después, porque es un campeón popular. La gente lo va a jugar, ya que es un Yasuo 2.0. Bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Así que bueno, Yone es un asesino de dificultad alta. Y es el hermanastro de Yasuo, ¿no? Que fue asesinado por su propio hermano. Tiene el lore y todo ahí, bastante, bastante bueno. Pero bueno, hablemos de sus habilidades, ¿no? Comenzamos con su pasiva, que se llama Camino del Cazador. Y es que Yone inflige daño mágico cada dos ataques. Además, su probabilidad de impacto crítico aumenta. Bueno, esa sería la pasiva y cada ataque básico va pegando más y tiene mucho más crítico. Y bueno, pasamos con su primera habilidad que se llama Acero Mortal. Lanzo de la estocada al frente que inflige daño a los enemigos en una línea literal igual a la primera habilidad de Yasuo. Exactamente igual, lo están viendo, es lo mismo, ¿no? Y bueno, al golpear, otorga obviamente una acumulación de tormenta inminente durante unos cuantos segundos. Con dos acumulaciones, igual que Yasuo, Yone puede utilizar esta habilidad. Pero, a diferencia de Yasuo, se desliza, ¿no? Se desliza hacia una dirección con una ráfaga de viento que lanza a los enemigos por los aires, ¿no? Yasuo tira un tornado y Yone es el tornado, literal. Yone es el tornado, así que algo importante es que esta habilidad puede utilizarse obviamente también como algo de movilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedes pasar paredes con ella, no solamente para atacar a un enemigo, sino que puedes lanzarla libremente para moverte en cualquier dirección. Así que es algo importante. Y algo también que estoy de comentar es que esta habilidad se comporta como un ataque básico y progresa del mismo modo. Así que puede realizar golpes críticos, claro que sí. Ahora pasamos con la segunda habilidad que se llama Cuchilla Espiritual. Realiza un corte hacia adelante que daña a todos los enemigos en un cono. Bueno, esta habilidad otorga un escudo cuyo valor aumenta obviamente en función al número de campeones alcanzados por el ataque. Esta habilidad también otorga un escudo en los campamentos de la jungla y también los minions. Así que claro que sí, es una cosa a la que quería hablarles porque esta habilidad se puede utilizar en la jungla y también por supuesto en fase de líneas normal farmeando. También te va otro escudo golpeando a los minions y por supuesto en los campamentos neutrales de la jungla. Así que es algo importantísimo. Ahora pasamos con su tercera habilidad que se llama Alma Desatada. El espíritu de Yone deja su cuerpo atrás y obtiene velocidad de movimiento. Cuando esta habilidad acaba, el espíritu de Yone vuelve a su cuerpo y repite una gran parte del daño que infligió. Algo importante es que cuando utilicemos esta habilidad vamos a ir a buscar a nuestro rival. Aquí vamos a por nuestro enemigo y obviamente tenemos cada vez que le peguemos van a ver como unas marcas arriba de él. Y bueno, obviamente cuando regresemos y le vamos a dar clic a la habilidad podemos regresar o simplemente se acaba el tiempo y regresas. Vas a poder explotar, vamos a decirlo de alguna forma, esa marca. Así que vas a poder realizar mucho más daño de lo que ya le estás haciendo. Así que es algo importante. Ahora pasamos con su definitiva que se llama Destino Sellado. Yone se desplaza detrás del último campeón en una línea con una cuchillada tan poderosa que arrastra hacia él a todos los campeones enemigos golpeados. Es una habilidad muy anime, la verdad, diría yo. Me encanta, a mí honestamente me encanta como hace ahí con sus espadas y bueno, todo lo que sería la habilidad en sí. Me encanta, el kit de habilidades de Yone. Así que esta definitiva, siendo alguna, es bastante buena obviamente para sus teamfights, para iniciar, para cualquier cosa. Es bastante, bastante bueno. Y bueno, hablando ya un poco general de Yone, ya acabamos de ver su kit de habilidades, ya vieron todos, se los acabo de explicar bastante bien. Bueno, Yone se puede jugar medio, top y jungla en Wild Reef. Claro que sí, bueno, digamos que medio y top serían sus dos roles principales. Y en la jungla también se puede jugar igualmente que Wem. Estuve probando, realmente hice los campamentos sin ningún tipo de ayuda, solito, normal, limpiando todo y limpia bastante, bastante bien como cualquier otro jungla común y corriente. Algo importante, ya que estamos mencionando a Wem, es que yo creo que Yone de hecho tiene mucha más facilidad y digamos soltura, ¿no? Para poder desarrollarse como un jungla. Porque aunque Wem puede limpiar, ciertamente sus gankeos son menos efectivos por su kit de habilidades. Es un campeón que solamente busca pegar, casi que a melee, vamos a decirlo así, ¿no? En cambio, Yone es un campeón que tiene muchísima movilidad y yo creo que puede realizar muchos más gankeos efectivos de esta manera. Así que, por supuesto, Yone jungla es real en Wild Reef. Muy bien, hablemos de los campeones contra los que es débil, digamos, sus counters naturales de Yone, ¿no? Bueno, Riven, Renekton y Olaf serían sus tres counters naturales, por supuesto, de este campeón. Y Yone es fuerte contra Nasus, Malphite y Kale. Digamos, también tres campeones de forma general contra los cuales él es fuerte, ¿no? Sé que estos seis campeones normalmente, obviamente, lo van a llevar a la línea de top. Así que, por supuesto, también les voy a dar tips en cuanto a lo que sería la línea de medio, ¿no? Yone sería fuerte contra Galio, contra Kasadin y también contra magos de control, en general, literal, ¿no? Yo en el PB estuve jugando contra Sixx, contra Veigar, contra Orianna. Se los come completamente los magos de control porque obviamente son campeones que no tienen movilidad. Esos son los que llamamos magos de control, ¿no? Así que Orianna sufre contra Yone, Sixx sufre contra Yone, Veigar sufre contra Yone. Y, por supuesto, campeones contra los que, al contrario, Yone sufriría. Sería contra Ari, contra Irelia y ya después serían más skill matchups en general, realmente. Y un campeón que todavía no ha salido, pero contra el cual yo creo que va a ser bueno contra Yone, es Vex. Que es el siguiente campeón que va a llegar a Wallriff, ¿no? Después de Yone el mes que viene. Así que, estos serían los campeones, digamos, counters y no counters de Yonecito. Ahora bien, hablemos de las build y de las runas. Porque tengo una sola build concreta, realmente. O sea, hay builds alternativas y estoy probando un par de cosas en el PvE. Pero bueno, yo creo que no está complicado igual armar a Yone. Es similar a Yasuo. Hay algunos systems que están en PC, pero no están aquí. Así que, esta es mi build que la probé y realmente me fui excelente. O sea, excelente con esta build. Rey Arruinado de primer ítem. Tenemos Filio Infinito de segundo ítem. Sanguinaria de tercero, Danza de la Muerte y Ángel Guardián para completar la build, ¿no? De runas tenemos a Lethal Tempo como runa principal. O sea, literal, Lethal Tempo es su runa principal. Obviamente, como runa alternativa le puedes meter un conquistador, pero con Lethal Tempo va mucho mejor. Tenemos con el segundo armado de runas a triunfo, a orbe de anulación y a fruit también. Esto también puedes variarlo si quieres ponerle cualquier otra cosa. Como siempre, depende contra lo que estés jugando y lo que quieras en ese momento. Pero bueno, estas serían sus builds y sus runas. Y un análisis general del campeón que quiero hablar un poquito más suelto. De lo que sería Johnny Walters. Yo creo que va a ser un campeón que va a tener un impacto grande. Como dije al principio, es un campeón popular que la gente va a querer jugar. Y que bueno, va a ser obviamente una relación de amor y odio igual con Yasuo, ¿no? La gente lo va a querer jugar, va a estar loca por jugarlo. La gente lo va a querer permanecer, como todos los campeones nuevos. Y ahí se va a generar un poco eso. Pero bueno, cuando pase el tema del hype. Cuando pasen ya las semanas que la gente empiece ya a jugar lo normal y se vea todo. Tengo que decirles algo. Honestamente, Johnny viene fuerte. Así como lo dije con Wayne. Lo repito con Yone. Yone está fuerte. Es la realidad, está fuerte. Y de hecho, yo creo que si me pongo a analizar un poco sus puntos más altos. Vamos a decirlo así. Serían los siguientes. Tiene un spam de habilidades bastante bueno. O sea, constantemente puede estar spameando habilidades. Solamente no usa maná. Sus cooldowns, la verdad, son bastante bajos en general. Así que puede estar haciendo combos a cada rato y estar pegando todo el rato. Es algo bastante bueno. Tiene muchísimo daño y escalado además. O sea, es un ambiente que va de menos a más. Es bastante bueno. Aunque su early no es malo. Así que tampoco es que sería muy heavy early. Pero tiene un buen escalado. Eso es algo bastante importante. Y yo creo que su punto más fuerte, pero más broken de todos. Es que tiene muchísima movilidad. Pero muchísima, muchísima. Y campeones que tienen mucha movilidad. Ya saben que son realmente muy fuertes en Wild Rift. Teniendo en cuenta que el mapa es más pequeño. Que el juego es más rápido. Si pueden poner ejemplos. Ya saben que hay que poner es Lee Sin. Porque es un camión con muchísima movilidad. Y por eso es lo que ha sido siempre. En este caso creo que John es exactamente igual. De hecho a mí me gusta mucho por eso. Lo que estuve jugando me encantó. Es un camión que puede estar recorriendo por todos lados. Su tercera habilidad tiene una distancia realmente que puede tomar bastante considerable. Casi de una torre a otra. En realidad si ponemos una distancia así de promedio. Recorre mucho mapa con su tercera. Su primera, como dije, puede pasar paredes. Su definitiva también. O sea que es que puede hacer cualquier cosa este campeón. Muchísima movilidad. Puede estar pasando por todos lados. Y lo hace un campeón realmente muy fuerte. Así que yo tendría cuidado. Si no lo voy a jugar en mi equipo. Y obviamente no lo quiero tener en contra. Y yo creo que en general. Como todo es un cambio que requiere habilidad. Por supuesto. Porque tienes dificultad alta. Hay que pegar combos. Hay que saber jugarlo. Pero yo creo que tiene menos. Yo creo que es más fácil. O sea es más fácil no cometer tantos errores como con Yasuo. Con Yasuo lo que tiene. Por eso Yasuo es una moneda al aire. Porque es un cambio que sí hace jugadas. Hace plays. Y tiene algo de movilidad. Pero su movilidad es dentro de campeones. Dentro de minions y todo eso. Por ende cuando hace con las cosas mal. Normalmente no se puede escapar. Y por eso se muere mucho. En cambio con Yone. Es un campeón en el cual. Puedes hacer plays. Puedes intentarlo y todo lo demás. Y es un campeón que puede salir de esas jugadas. Que se tornan difíciles. Puede realmente salir de situaciones complicadas. Y es algo bastante bueno. Porque tiene una jugabilidad. Tanto para crear plays. Como también para salir de esos temas. Así que yo creo que en general. Honestamente sé que le estoy echando muchas flores. Pero a mí me costó mucho el campeón. Y creo que está bastante fuerte. Así que se puede jugar en medio. En top. Y además en la jungla. Yo creo que además lo hace un campeón bastante broken. Así que prepárense. Porque llegan tiempos oscuros al aire. Y está salvaje. Y bueno. Estaré en sus comentarios chicos. ¿Qué les pareció el video? Por supuesto. ¿Y qué les pareció Yone en general? ¿Qué les pareció Yone en general? ¿Lo quieren jugar? ¿Están hypeados? ¿Están temen? ¿Temen realmente? Por lo que va a suceder cuando salga. Y bueno. Les agradezco que el día de hoy. Ya va a estar el campeón disponible. Por supuesto. A la misma hora de siempre. Cuando se realice el servidor. En esos países. En mi caso. Argentina. 9 de la noche. México. 7 de la noche. Igual que Colombia. Que Perú. Venezuela. Y Chile. Si no me equivoco. Son 8 de la noche. España. Sería 2 de la madrugada. Así que bueno. Esos serían los horarios. Para la salida del campeón. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Aquí les hablo. Somigo Afto. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.